La lucha contra la corrupción debe ser de todos. Ya estamos dando los primeros pasos para una transformación a fondo con este sistema estatal anticorrupción. Un sistema cierto que es perfectible, unrealizable, pero que estará construyendo sus propias posibilidades. Lo importante es no dejar solos a sus protagonistas. Gracias. 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 Gracias.